Oh, 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 yeah Este es verdadero ritmo Ey, paso Pasé muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquí ya ves Y yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Terribando y te soldé Yo te soldé Valcarado que se fue Usted se fue de mi vida, te boté Yo te boté, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, yo no lo reciclo Soy que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT, yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca ha habido Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo, sucio en la platita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un fil y deja una red y pa' ahorita, yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo, que mil veces te testié Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien Lo nuestro y del mundo, a ti te quedas a pie Yo te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé, ya tu amiga me clavé Me la clavé, poca y we puta, eh Baby, yo te boté Y desde que te llegas a botar la gata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés, pa' completar la fila son estrés Yo sé cómo el mundo se te fue rebello con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Que yo no creo que volví deje Dame, porque servicio te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo mientras te lo escondo Contigo obligó, yo me pongo el condón Pero postrabo a media cancha, baby, como rondo Y aquí te hay una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es tan verdad que tú no estás a altura Te lo juro, perdón, 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 no se jura No, yo te boté Te di banda y te suelte Por carajo te mandé De mi vida te saqué Por carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores, ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la paz en el Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y de ti no quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Osuna De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' el oído Cerro lo show y pienso Que todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido No hacíamos en el carro Me grita pa' el oído Cerro lo show y pienso Que todo lo que hicimos, baby Ustedes confían si me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Mejor de aquí te fuiste Y ni explicaste Viste mi película y viraste Ahora quieres saber Lo que pienso de ti Y me siento cabrón Porque no estás aquí Pero así como viniste Tú te puedes seguir No te voy a negar Que te sufrí la paz y mal Pero me superé Y de mi vida te jodé Y te jodé Te divanda y te solté Yo te solté Pa' el carajo Te mandé Yo te mandé Y de mi vida te sacé Yo te sacé Baja, yo te jodé Miento si te digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu piel Miento si te digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarres bien dura en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con vos Para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar Yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Al carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo, 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 yo Yeah Ba, 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 ba Neguiseca This is the remix Nicky, Nicky, Nicky Jam Campe, Darén Nio García Yeah Ozuna Ozuna El lorito caro This is the remix Flow, la movil Yo, Martín Hay dos meses projected DJ Nelson How the dalla Disneyが Christian и complete Verocard He was the c h Esa H H H H H H H